El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha mostrado su apoyo a los jóvenes ingenieros que conforman los equipos Fórmula Student Vizcaya y Tecnum Motorsport de Guipúzcoa durante la presentación de los coches que han diseñado y fabricado para competir en Fórmula Student, un programa de aprendizaje organizado por Institution of Mechanical Engineers de Gran Bretaña y que cuenta con la participación de más de 100 universidades de toda Europa. José Luis Bilbao ha subrayado que la Diputación Foral de Vizcaya viene respaldando esta iniciativa desde hace tres años directamente y también a través de AIC con el objetivo de apoyar y promocionar a los futuros profesionales del sector de la automoción. En esta línea ha especificado que esa colaboración contempla una subvención de 80.000 euros este año. La Diputación Foral de Vizcaya está con los jóvenes, sobre todo en un momento como el actual, ha indicado el Diputado General. Este año los integrantes de Fórmula Student Vizcaya tomarán parte en las carreras programadas en el circuito de Silverstone y en el circuito de Montmeló el 10 de julio y el 30 de agosto respectivamente.